bueno en nuestro diario caminar por las diferentes calles de nuestra ciudad buscando la información nos hemos encontrado con un vecino que bueno tiene dificultad para poder transitar pues por estas calles y lo tiene que hacer por la pista porque algunas veredas como por ejemplo esta le dificulta mucho poder pasar por ahí pero para mayor detalle vamos a conversar con el señor muy buenos días su nombre gustavo gustavo su apellido palmas bueno lo hemos encontrado usted aquí teniendo un poquito de dificultad para poder ir en con su silla de ruedas por las calles de guacho sí hola la otra vez yo le puse al alcalde de acá de guacho la vereda no tienen rampa aparte le digo si uno sube las veredas uno está transitando por la vereda en la vereda no está en condiciones uno de transitar por la silla de ruedas porque tienen hueco le digo y es un peligro para nosotros seguir transitar por la pista le digo porque hay motos que a veces no como se llama no respetan pero aún así este tiene que hacer este este pase por las calles y veredas porque no tiene como como ir pues a su destino no hay solamente obligado uno tiene que transitar por la pista usted hace esto todos los días todos los días todos los días todos los días vengo transito por o sea por josete garcía igualito me entiende no hay no hay este acondicionado para rampas ni la pib la perea tan huecos así como usted ve por ejemplo acá nosotros señalábamos no pues esta vereda y para mostrarle un poquito por dónde tiene que ir el señor no hay rampa en la esquina de esta plazuela hacia esta vereda no hay rampa y va a tener que sortear los vehículos porque verán también hay otros que están estacionados tiene que invadirla el otro carril para poder pasar sí claro que hay motos a veces que dan señales que van a voltear por ejemplo a un lado sea para izquierdo o derecha y no siguen de frente entiende ya me ha pasado varias veces tengo que ahorrar y esperar que pasen las motos porque no las motos ahí hay claro no todos los motocicletas no pero hay motocicletas que son imprudentes para manejar a la dificultad que usted ya tiene de poder transitar por las calles y veredas se le suma otra el tema de los choferes que a veces son muy imprudentes muy imprudentes y ese es el riesgo que todos los otros discapacitados corremos todos los días al menos yo porque yo transito todos los días por acá hacia donde se va ahorita usted a 28 de julio hay un uso calzado a usted es lustra que se dedica a tratar zapatos en qué parte de guacho en parte del 28 de julio pero en la cuarta cuadrón era más de calza antiguamente ya ahí se pone usted se pone invadir la pista porque la vereda no tiene rampa y si la tiene pues en muchas de estas tienen hay estos huecos o estas ladrillos de una construcción que sencillamente se han salido y así están solo en este tramo hay cuatro situaciones parecidas a esta